Muy bendito día y bendecido para cada uno de ustedes, día de preparación, un viernes más de este año y por la gracia del Señor, pues aquí estamos nuevamente. Y le doy gracias a Dios por también cada uno de ustedes que hoy también van a tener ese mismo derecho que yo, empezar a recibir el santo y bendecido día del Señor. Por hoy no decimos que acabamos con la historia de José, la historia de José va a continuar la próxima semana y por eso es de que hoy podamos nosotros hacer un resumen de todo lo que hablamos sobre la esclavitud de José en Egipto. Cómo es de que José ahora llega ante la presencia del faraón y de ahí es que se va a relatar realmente esta linda historia y finalizar lo que es el libro de Génesis. Pero aquí, hoy en día, pues podemos decir que realmente Dios hasta este momento siguió guiando a José y siguió cubriéndolo y bendiciéndole hasta llegar ante la presencia de un rey pagano. Y bueno, hoy para concluir este estudio, pues tengo aquí nuevamente a mi hermana Irma, que va a ser la redactora de este final. Irma. Muchas gracias, Pastor. Como dicen por ahí, ¿verdad? Siempre todo lo bueno tiene un triste final. Pero como dice usted, la historia de José continuará la próxima semana, así es de que hermano, les instamos para que queden pendientes, agarren su lección, agarren el libro de Patriacas y Profetas, agarren las notas, estudien, profundícense. Y de esta manera ustedes puedan también, al igual que nosotros, tanto el Pastor Romero como yo, podamos aprender las cosas que tiene el Señor, que nos quiere enseñar, que nos quiere mostrar. Así es de que, si no tienen el libro, Pastor, voy a hacer un anuncio. Si no tienen el libro de Patriacas y Profetas, llamen aquí al ministerio al 323-256-3600 y llamen para poder adquirir ese libro de Patriacas y Profetas, hermanos. Es un libro bellísimo, con mucha historia, mucha novela, pero una novela verdadera, una novela que nos va a ayudar, Pastor, en nuestra vida diaria, cómo superar los problemas tal como lo hizo José, cómo proponernos en nuestros corazones a honrar y glorificar el nombre de Dios en toda circunstancia que nosotros vivamos. Y bueno, vamos a orar, porque si no, aquí me voy de largo. No, mire, ya que estoy en ese anuncio, voy a hacer otro. Ok. Ahorita, hermanos, ustedes que van a las iglesias del ministerio, si realmente no tienen este libro, como dijo mi hermana Irma, ya algunas iglesias tienen su tiendita. Entonces, probablemente allí, en la iglesia, usted pregúntele al pastor o pregúntele a los dirigentes si en la tiendita se puede conseguir ese libro. Y si no, yo le aseguro que ellos se lo pueden conseguir y se lo pueden traer también, al mismo precio del ministerio. Lo único que es, si usted lo pide al ministerio, pues le va a costar un poquito más en la cuestión del envío. Pero si usted asiste a esa iglesia y la iglesita ya tiene su tiendita ahí, pues ellos se lo pueden conseguir ya al precio de acá, del ministerio, y no le va a salir ningún cinco, ni ninguna peseta, ni ninguna moneda más. Así es de que, trate y búsquelo porque en realidad, si a usted le gustan las novelas, pues miren, no hay más que ver cada novela bíblica. Cuando nosotros la estudiamos, la leemos, entonces sí, el Espíritu Santo va a estar dirigiéndose hacia el lugar que tiene que dirigir. ¿Por qué? Porque quizás nosotros todavía no estamos bien con Dios, pero cada novela, como dijo mi hermana Irma, bíblica es verdad. Y nosotros aprendamos de estas novelas, que son novelas verídicas y no como las que ponen a la televisión. que solamente lloran y lloran y lloran, pero lloran por un dinero que se les va a pagar. Y muchas veces hacen llorar al que las ve. Así es que es mejor llorar por algo que sucedió y por algo que vemos injusto en la vida de José. Bueno, vamos a la oración, hermana. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que también los dirija a ustedes para este fin de semana y esa comunión con Dios. Oremos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias por el relato que nos has dejado en esta historia tan linda y hermosa, Señor, aunque para aquellos que la vivieron fue sufriente, fue angustiosa. Pero Padre, nunca se separaron de ti, porque a través de esas angustias, tú confirmaste la vida de ellos para contigo. Así nosotros, Padre, las angustias que habremos de vivir, enséñanos, corrígenos, Padre, en la forma que nosotros debemos depender de ti. Y que aún las pruebas que estemos pasando, Señor, solamente en tu poder podemos vencerlas y seguir adelante. Señor, te pido que en este momento, que habremos ya de sacar una solución de todo esto, seas tú en este lugar y con aquellos que también han tenido, Padre, ese momento de poder estudiar juntos durante esta semana esta hermosa lección. Ruego de tu bendición y te la pido y la suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Irma. A ver, ¿qué tienes tú de solución de esto? ¿Qué pudiste encontrar para decirle a la hermandad tu solución sobre la vida de José, sus problemas familiares, su esclavitud y su vivencia en Egipto? Bueno, Pastor, no es tanto mi solución. Empezamos en... Es que yo me voy a ir con la tuya. No, no, no. Bueno, empezamos... ¿Qué dice la palabra para poder ser nosotros victoriosos en medio de todo lo que pasó José, lo que va a pasar usted o lo que ya pasó, por lo que yo personalmente estoy pasando ahora? Y el consejo se nos da, ¿verdad? El consejo se nos da es proponte en tu corazón no contaminarte con lo del mundo. Pon a Dios en primer lugar. Permite, como dice la promesa de Deuteronomio, que Jehová vaya delante de ti, Deuteronomio 31, 8. Que él vaya delante de ti para que tú puedas salir victoriosa, victorioso ante cualquier dificultad, cualquier situación. Yo estaba mencionando al Pastor, ¿es verdad? O sea, en esta historia de José vimos todo tipo de cosas que pasaron. Vimos la envidia, vimos los celos, vimos, o sea, cómo José fue exaltado. Pero antes de ser exaltado, ¿cómo tuvo que pasar por una prueba tan grande? Que fueron dos años en prisión, Pastor. Dos años, o sea, ¿cómo vimos a través de toda esta historia que tuvieron que pasar 11 años para que el Señor pudiera completar, pudiéramos decir, la bendición o el objetivo con el cual fue José a Egipto, que era salvar a la familia o a la nación? Y nosotros ahora tenemos lo mismo. O sea, nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios que te muestra, un Dios al cual tú vas y no vas a ser rechazado. Vas a pedir al Señor por dirección, por paciencia, por todo lo que tú quieras y tomar la decisión como la tomó José. En vez de si estás pasando por una situación difícil, pues no tomes el lado negativo, Pastor, ¿verdad? Porque José tomó el lado positivo y dijo, bueno, algo bueno va a salir de esto. Y simplemente lo único que tengo que hacer yo es mantenerme fiel y firme al Señor, que Él es el que va a mostrar al final de toda esta tristeza, todo esto que estamos pasando, el Señor va a mostrar. Y vemos al final, Pastor, como Él dice, bueno, me estoy adelantando a la lección de la próxima semana. Bueno, ya la introducción no te preocupes. Los voy a dejar con la incógnita. Agarren el libro de Patriarcas y Profetas. Empiecen ustedes a leer ya allí José y sus hermanos. Y van a poder agarrar ya más o menos lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Les voy a extrañar, pero estudien su lección, por favor. Estudien el libro de Patriarcas y Profetas a la luz de la palabra del Señor. Señor, oren tal como lo decía aquí José, porque si nosotros oramos, el Señor nos abre un mundo de sabiduría y de gracia para poder soportar, aguantar hasta lo que el Señor nos traiga por delante. Y fortalecer nuestra fe, Pastor, que vamos a necesitar esa fe, porque como decía aquí, el Señor va a tomar nota de lo que tú hablas, de lo que tú enseñas, de tus intenciones. Entonces, que lo tuyo sea honrar y glorificar y exaltar la ley de Jehová, porque eso es lo único que va a prevalecer. Y los que vamos a ser sellados dentro de los 144 mil, van a ser aquellos limpios de mano y de corazón limpio. Que el Señor nos ayude, Pastor. Gracias, hermana Irma. Ya quisiera concluir con eso para cerrar, pero bueno, quiero nomás ver realmente que este muchacho, este joven José, en realidad era experto, era un muchacho, un joven que todo sueño que se le presentaba a él, él rápido lo redactaba. Aunque los sueños de él al principio parece que como que se le olvidó, ¿verdad? O quizás nunca pensó, vamos a ver ya para la siguiente semana, nunca pensó que esos sueños tenían un propósito. Quizás nosotros hemos soñado alguna vez, y quizás no hemos encontrado quien nos los interprete, pero quizás alguna vez soñaste algo, quizás de niño, de joven, y ahora de grande te encuentras como que dices, ya viví eso, yo esto ya lo vi, y quizás no te acuerdas a dónde, pero probablemente fue un sueño, y José lo vamos a encontrar, que se va a encontrar con esa realidad. Y ahora pues aunque vemos a José como intérprete de los sueños, un joven que realmente era experto en traducir o decir lo que iba a pasar, lo que iba a sucederle a la persona que soñaba, como el faraón, ¿verdad? Pues él soñó siete vacas flacas y siete vacas gordas, así como las espigas. Entonces, él estaba preocupado, pero realmente esto era el plan de Dios, cómo es de que lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Como decía nuestra hermana Irma, hoy en día nosotros ya no necesitamos soñar, porque ya la Biblia ya nos dice lo que viene, lo que va a suceder. Todos estos eventos que hoy vivimos, son eventos que ya, por decir, leemos Mateo 24, Daniel, pues nos encontramos de que todo esto que está pasando realmente en la Biblia ya nos lo dice, ya lo declaró antes de que suceda, pero ahora lo estamos viviendo. Por eso yo quiero leerles algunos párrafos del día viernes sobre el libro La Educación, que nos habla realmente de esta hermosa historia de José. Y bueno, ya me lo pusieron, se me adelantaron, pero está bien, voy a leerlo. Dice, en los primeros tiempos de su vida, acuérdense que estamos hablando de José, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José, especialmente, fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de fortuna. Igual Daniel, ¿verdad? En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado. En la casa de Potifar fue esclavo. Y luego, confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón, vean, todo lo que viene viviendo José, fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de bendicación, ni perspectiva, ni libertad. Ahora vean, la sierva del Señor dice que realmente José no fue encerrado como cualquier otro esclavo. José fue encerrado como alguien grande, dentro de la posición. Fue un hombre que realmente se tomaba como parte de la ley o del Estado. Fue un personaje importante dentro de la cárcel y en el cual no había esperanza para libertad en él. Pero ella dice, en un momento de gran crisis, fue llamado a actuar en el gobierno de la nación, que lo capacitaba para conservar su integridad. Ahora, él realmente era íntegro, aunque ya estaba dentro de la cárcel, pero que para los presos quizás era un preso más, un bandido, alguien que realmente para ese tiempo pues no merecía tampoco una oportunidad de vida. Y pero realmente su dueño tuvo la gracia de darle y permitirle vivir más. La ofensa había sido grande, pero vemos como Dios actúa aún con aquellos poderosos para librar a sus hijos, que aunque amenazados, porque amenazados realmente no porque hicieron algo malo, sino porque ellos son los hombres y mujeres que buscan siempre la rectitud y aún esas rectitudes, esa confianza en Dios, nos van a llevar a presiones y a dificultades. Ahora miren, esta otra cita de ese mismo libro, el libro La Educación, que nos dice de la siguiente manera. En su niñez, se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre bajo las estrellas de Siria la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, que no le contó su padre, de los ángeles que subían y bajaban y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto habido junto a Jabó, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Fíjense, esta historia, estos testimonios, si nosotros, así como yo pienso que José fue sentado en las piernas de su padre y pienso que Jacob allí le platicaba todo cómo él salió con sus padres, cómo él vivió, cómo consiguió a su mujer, a su madre de él, cómo es de que su abuelo de él lo engañó a Jacob para que se casara con la primera. O sea, pienso que Jacob pasaba tiempo, horas, platicándole de cómo Dios le hacía crecer más a las ovejitas o a las cabras en las cuales nacían de color y que todo esto realmente José se quedaba realmente inspirado en la vida de su padre, cómo Dios lo bendecía. Ahora te imaginas cuando le contó de la escalera, soñé una escalera, pero realmente Dios me habló en ese sueño. O sea, José estaba bien, bien centrado, más que sus hermanos. Sus hermanos nada más veían lo que estaba a su alrededor. José no. José veía lo que había mucho más adelante y de lo que podía esperar de Dios. Y mira, termino con esto. El tiempo me ganó y no supe ni a qué horas. Termino con esta última lectura que nos dice allí. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Cuán importante es el campo, ¿verdad? Amén. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo porque no tenía la Biblia, no tenían los rollos, no tenían nada de dónde José pudo haber aprendido de Dios, sino solamente la vivencia de su padre. ¿Cómo cometido? Sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Mira, cómo se formó. Este no, su padre Jacob no le trajo un libro, no le dice, mira, el libro de Moisés, mira, tal libro dice esto. No, no. Él, por fe, confió lo que su padre le decía a él. Y ahora, José vivió todo esto, pero ahora la alegría y gran gozo que yo puedo decir está ante la presencia, lo vamos a dejar ante la presencia de Faraón. Que un día, mi hermano, tú y yo vamos a ser llevados ante la presencia de reyes, sacerdotes, grandes líderes. Pero ahí se va a ver de qué lado estamos. O somos de Dios o somos del capitán de la maldad. que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te bendiga en el día bendecido del Señor. Muchas bendiciones y un feliz sábado de antemano. y un feliz sábado. y un feliz sábado